Vamos a conversar esta mañana aquí en el estudio con el electo alcalde de Providencia, Jaime Belolio. Felicitaciones, alcalde. Muchas gracias, pues. Muchas, muchas gracias. ¿Seis de seis? ¿Cuándo asumen el seis? Seis de diciembre, así es. Seis de diciembre. Así que quedan algunos días. Ya. ¿Por dónde partimos? Ay, es que yo, mira, yo encuentro que además Jaime Belolio está bien, va a ser alcalde, vamos a tener un tiempo para conversar de la gestión alcaldicia. Pero Jaime Belolio ha sido ministro, ha sido diputado. Entonces, hagamos una mirada amplia del resultado, Jaime. Un poquitito de lo que le planteábamos hace un rato a la presidenta del PS, Paulina Odanovic, el senador Odanovic, de una cierta tendencia de vuelta, y marcando a lo mejor un poquito la pauta de lo que fueron los resultados de los plebiscitos constituyentes también, a la moderación. Aquí se esperaba un zarpazo republicano, había ciertas incógnitas respecto también de lo que podía pasar con el oficialismo, donde también hay una tendencia a la moderación con el resultado del socialismo democrático, etc. ¿Cómo lee Jaime Belolio eso en particular? Bueno, primero que todo, muy buenos días. Aprovecho de agradecerle, por supuesto, a todas las personas de Providencia que confiaron en mí para ser el sucesor del IMAT, y lo cual significa una gigantesca responsabilidad, porque sacamos una muy alta votación, y yo creo que responde de alguna manera a una mirada, que voy a tratar de hacerla como más bien en la perspectiva nacional. Yo creo que conversamos acá hace algún tiempo atrás, en que hoy día las personas tienen como un futuro cancelado, es decir, alcanzan a proyectarse en un futuro muy corto, y cuando eso ocurre solo queda espacio para lo cotidiano. Es decir, en un mundo de incertezas las personas quieren ciertas cosas que estén aseguradas, y buscan un refugio, y ese refugio es su familia, su casa, y por tanto su barrio y su vecino. Confían en su familia, en su pareja, en sus amigos, en su círculo más íntimo, y cuando salen de ese círculo íntimo, pasa a ser el vecino. Entonces, el lugar para volver a construir el tejido social que es necesario para que funcione bien la democracia, es desde el barrio, la comuna, la región, y luego el país. Entonces yo diría que ahí hay una primera mirada. Hay candidaturas que, por supuesto, escogieron tener una mirada nacional, y por tanto estaban mucho más afectadas por los vaivenes de la contingencia nacional, que han sido brutales, digamos, en el último tiempo. Eso explica, entre otros, el golpe que recibió Marcela Cubillo. Por ejemplo, creo que es una manera de explicarlo. Nosotros decidimos desde el inicio, sin saber que iban a pasar todas estas cosas que han pasado, que han sido bien brutales para la política y para el desarrollo de la tranquilidad de la sociedad, que íbamos a hablar de los vecinos y vecinas, de sus problemas, de sus sueños, de lo que les gustaba, para saber qué es lo que había que mantener y qué es lo que había que cambiar. Y en eso uno se topa con que el gobierno, y aquí sí hay una mirada como de oposición al gobierno, te entrega también incertezas en materia de seguridad. O sea, si la demanda de las personas es poder caminar tranquilos por las calles, mantener sus trabajos y mantenerse sanos, el gobierno no ayuda a ninguno de esos tres frentes. Ni en materia de seguridad, ni en materia de empleo y, por tanto, de prosperidad para el país, ni tampoco en la gestión que se requiere en el ámbito de la salud. Que son las tres principales cosas, te diría. Después, obviamente, que vienen muchas más asociadas a esta vida en común y a lo cotidiano de las personas. De ahí creo que también la elección de los alcaldes y alcaldesas se blinda un poquito frente a la contingencia, salvo aquellos que estaban en una mirada completamente nacional, porque es escoger para aquellas personas que te van a ayudar en tu vida cotidiana. Entonces, es menos sobre ideologizado. Por supuesto, mientras más grande... O sea, de hecho, ustedes mismos lo vivieron siendo gobierno con el resultado que tuvieron cuando era el presidente Piñera el que lidera. Bueno, exacto. O sea, el vaivén, ahí está súper graficado. Afecta, sin lugar a duda. Y afecta como en las marcas. O sea, las elecciones que son un poquito más impersonales en las comunas grandes. Y aquí a veces uno pierde la perspectiva desde Santiago, ¿no? Porque hay solo 82 comunas que tienen más de 50.000 habitantes. Eso quiere decir que las otras 280 y tantas comunas son más bien pequeñas, donde es más fácil conocer a los candidatos a alcaldes, alcaldesas y a los candidatos a concejales. Distintos con los consejeros regionales, salvo en algunas regiones en donde los consejeros regionales son como concejales, pero de la región, obviamente, o de los distritos. Y los gobernadores regionales. Entonces, probablemente la segunda vuelta de gobernadores regionales va a ser mucho más política en términos casi como de plebiscito a prueba o en contra del gobierno, salvo que hayan personas que tengan una personalidad específica ya conocida o reconocida en esas distintas regiones. Entonces, lo que quiero decir con esto es que las elecciones municipales no te sirven como el termómetro para saber cómo le fue al gobierno. Sí, creo que hay ciertas señales en algunas comunas particularmente que estaban administradas por el Frente Amplio y el Partido Comunista que empobrecieron a sus comunidades como Santiago Centro, en donde la calidad de vida se vio deteriorada. Y ahí sí, los ciudadanos escogieron el recuperar esos espacios. O sea, para mí es obviamente un gusto despertarme hoy día no solo con el triunfo de Providencia, sino que también en Ñuñoa y en Santiago Centro, porque es fundamental para Providencia lo que pasa en Santiago Centro y lo que pasa en Ñuñoa. Y creo que vamos a poder hacer grandes cosas. Ahí hay una cosa que es bien interesante a propósito de los resultados que menciona Jaime. Y no necesariamente es exactamente así en todos los casos, pero pareciera haber un cierto giro o apuntar la mirada, y la mirada también es con el voto, a un tipo de derecha que no representa la derecha necesariamente más confrontacional, la más dura, la que va como al choque. No es la derecha que representa ni Jaime Belolio, probablemente tampoco la de Sebastián Sichel, la de Mario Desbordes, que ha tenido en algunos momentos episodios de bastante diálogo con la oposición. En contraposición, por ejemplo, con lo que pudimos ver con los resultados de varios del Partido Republicano, a pesar de que el Partido Republicano crece el alcalde, pero crece el alcalde porque tenía muy poco. Y al mismo tiempo lo que ocurrió, por ejemplo, en Las Condes, donde la mirada de la gente que tradicionalmente vota por la derecha en Las Condes fue votar por Cata San Martín y no por Marcela Cubillos, a quien probablemente uno podría considerar como una de esas figuras más confrontacionales. De hecho, fue muy confrontacional en su manera de responder frente a los cuestionamientos por su sueldo en la Universidad de San Sebastián. ¿Se construye a partir de aquí o se perfila mejor un tipo de derecha quizás menos confrontacional que intenta mostrar un perfil diferente? A ver, yo en la misma lógica de lo que decía antes, cuando tenemos un futuro muy cortito, la lógica es más bien la confrontación y no la cooperación, porque imaginémonos si el futuro fuera un día, obviamente es el que gana hoy y gana todo. Entonces, mientras más largo es ese plazo, mayor espacio de colaboración. Y yo creo que particularmente en la mirada de los ciudadanos hacia lo local, lo que va a pasar en tu barrio, lo que va a pasar en tu comuna, buscan tener más la lógica de la colaboración y por tanto menos el espíritu confrontacional. Por supuesto que eso puede variar dependiendo los lugares específicos y otros, pero en general, porque están tratando de buscar el cómo convivimos juntos y no más bien cómo convivimos separados. Entonces, creo que uno no puede sacar las mismas conclusiones acá que las que podría sacar en una campaña de diputado, en donde probablemente sí es más confrontacional porque es una discusión más teórica e ideológica y lo que sí se esperaba de lo que decía Alacón y tú, Juanma, al inicio, que es que había como ciertas expectativas de este como sorpaso de republicano o que el Frente Amplio por el otro lado y el PC iban a sacar una gigantesca mayoría en desmedro, digamos, del socialismo democrático y esas cosas no pasaron. Entonces, yo creo que ya habían varias señales previas de esta búsqueda por una mayor moderación que yo la trataría de trasladar a una búsqueda de colaboración. Es decir, que se resuelvan los problemas cotidianos de las personas para que podamos extender ese futuro que hoy día está corto. En los estudios que nosotros hacíamos hace un par de años, ese futuro era en tres meses. Y en tres meses tú no alcanzas entonces a solucionar los problemas que venimos arrastrándose mucho rato. Por ejemplo, pensiones, ¿no? Para qué hablar de medio ambiente o de educación o de la misma salud. Son problemas que requieren invertir hoy día, que requieren hacer un costo hoy día para ver potenciales beneficios en cinco años más. Entonces, los ciudadanos no le tienen paciencia con justa razón a la política hoy día, salvo cuando es algo que te afecta directamente en tu barrio, que te afecta en tu comuna. Entonces, yo creo que esta es una señal en la lógica de busquemos espacios de colaboración que le signifiquen una mejora sustantiva en la calidad de vida de las personas. Ya, la pregunta es cuánto el sector político va a recoger esa señal de esa manera. Porque esto no es solo cómo el candidato se presenta ante la ciudadanía, sino cómo la ciudadanía decide a quién apoyar y a quién no. Apoya más a Jaime Belolio que a otro, apoya más a Cata San Martín que a Marcela Cubillo y así podría seguir. Esto no es solo cómo un tipo de derecha se presentó ante la ciudadanía con esta, si se quiere, interpretación que tú estás haciendo, sino que cómo la derecha va a responder frente a cómo el elector decidió premiarlos y castigarlos, según sea el caso. Bueno, yo creo que hay también parte de la enseñanza para mi sector es que tenemos que tener proyecto común. En aquellas comunas donde se perdieron habiendo podido ganar, digamos, alguien de oposición, fue por ir divididos, por aventuras personales de algunos, por no tener una mirada más estratégica, si se quiere, pero hay comunas en las cuales, sin lugar a dudas, no sé, Concepción, se podría haber ganado por parte de la oposición si es que se hubiese llegado a buenos acuerdos, lo cual no significa no tener diferencias dentro de las miradas de las oposiciones. O sea, y ahí hay una mirada como más, si se quiere, presidencial nacional. Es fundamental y yo creo que las personas están esperando esas certezas sobre cómo lo vamos a hacer distinto, cómo van a ser nuestras prioridades, cómo se gestiona esa diferencia y esa diversidad más que existe dentro del sector político. Entonces, el ejercicio de la pega de alcaldes y alcaldesas es lo cotidiano, pero a la vez es con convicciones. No puede ser solamente para las elecciones, sino que tiene que ser con ciertas convicciones de lo que tú quieras empujar, una mirada mucho más aterrizada. Y yo espero que esa sea la lectura que saquemos de acá. No por nada, creo que Evelin Matei, que para mí fue una carta de presentación extraordinaria, digamos, en los cientos de encuentros que hicimos con vecinos y vecinas por la pega que había hecho en la misma comuna, en materia de seguridad y entendiendo que el espacio público es el lugar donde por excelencia tenemos que sentirnos más seguros. Es decir, estar más encerrados en nuestras casas nos hacen sentir más inseguros y por tanto ir a tomarnos los espacios públicos, los parques, las plazas, es la manera de sentirnos mejor en nuestra vida cotidiana. Y esa mirada tiene que poder extenderse de nuevo, del barrio, de la comuna, de la comuna, de la región, de la región al país. Y con las diversidades que existen y los problemas que existen, digamos, en distintas partes. Así que yo esperaría que haya una mirada de, al menos por estrategia, pero sobre todo, creo, por convicción de colaboración al interior de las oposiciones, mirando a lo que ha hecho el Partido Republicano, Chile Vamos, por supuesto, pero también al centro y aquellos que se sienten más bien alejados de las chapas políticas. ¿Qué lectura va a ser inevitable, y ya lo está haciendo, ¿verdad? ¿Qué tan predictivo del escenario presidencial crees tú que va a terminar siendo el resultado de esta elección? Había cuenta de todas las cosas que has dicho, ¿verdad? Esta tendencia a la moderación, republicano no tiene muchas cuentas alegres que sacar, contrario a lo que probablemente había pronosticado. Aparecen y rumpen mayorías importantes también que pueden cambiar un poquitito el panorama dentro del oficialismo. Probablemente el abanico de nombre, la idea de Tomás Bodanovich, aunque él diga que no, se reinstala con fuerza, pero a lo mejor alguien puede mirar a Claudio Castro, eventualmente otros candidatos también, luego de que a Claudio regoquea un poquitito más en un terreno particular, va a tener una segunda vuelta que va a estar presidencializada. ¿Qué tan predictivo puede ser esto de lo que se viene en materia presidencial? Yo creo que lo que hay hay cierta, se nota que hay un cambio de aire que venía desde antes también, originalmente los gobiernos tenían la primera elección y por tanto la primera prueba, el primer termómetro que metían dentro del agua para saber cómo venía la temperatura en esta, en la elección municipal y antes habían dos años en donde no tenían ninguna medición. A este gobierno le tocó que ya hubiesen mediciones, tres de hecho y dos malas para ellos y una más o menos que fueron el plebiscito de salida, la elección del segundo consejo constitucional y después el otro plebiscito de salida. Entonces yo creo que esto va en esa misma órbita, no queda completamente ajeno a los parámetros de lo que hemos visto en las últimas tres elecciones en Chile y por lo mismo se ratifica el que la mirada refundacional, la mirada que despreciaba el ámbito de la seguridad o que intentó justificar la violencia hace cinco años atrás va en retirada. Hay, por supuesto, espacios donde eso trata de sobrevivir cada cierto rato y lo vemos y la justificación de algunos por los frutales hechos de limba digamos son eso, ahora que pasó recién el 18 de octubre vimos también algunas voces digamos que trataban de volver a justificar la violencia pero son más bien minoritarias. Entonces, en ese sentido hay una lógica hacia la moderación hacia la colaboración hacia resolver nuestros problemas y hacia la gestión y en eso creo que la mirada como de esperanza hoy día la plantea una figura como Evelyn Matei precisamente por su trabajo como alcaldesa porque desde allí trabajó transversalmente con distintos sectores políticos y porque no basta con decir que tú quieres hacer las cosas sino que también tienes que saber cómo hacerlas. O sea, la falta de gestión que ha tenido este gobierno en los distintos ámbitos creo que también le pesa y le pesa a nivel local y le pesa a nivel nacional como promesa que no tienes cómo comprobar de que lo van a poder hacer y decir no basta que alguien te diga mira, nosotros vamos a crear un millón de empleos ya, pero ¿cómo lo vas a hacer? Y esa pega creo que sí sirve o sea, es como un reflejo de oposiciones que tienen alternativas frente al actual gobierno porque no está haciendo bien la pega en lo cotidiano ni tampoco lo está haciendo en esta mirada como más larga digamos hacia dónde vamos así que no es el único predictor yo creo que algunos venían de antes ya se había metido el termómetro al agua digamos por decirlo de alguna forma pero creo que esto deja en buena posición a las candidaturas desde la oposición particularmente de Evelyn Matei pero falta todavía demasiado tiempo y eso aunque parezca un cliché decirlo falta mucho y para qué decir la contingencia como cambia digamos las distintas situaciones no nos digan no nos digan sí entonces hay que hay que abrazar esta oportunidad y eso se hace con certezas por tanto construyendo equipos construyendo un relato que sea común dando una mirada de hacia dónde queremos ir y cómo lo queremos hacer y para eso se requiere generosidad de todas partes el desafío ahora es tratar de sostener esa candidatura la de Evelyn Matei que no vaya a quedar dañada en el camino que es un trecho todavía largo por recorrer o sea en pocos meses hemos visto que se levantan abocadas en candidaturas también y por lo tanto el sostener este liderazgo no es una cuestión tan simple cómo se puede trabajar desde la desde la municipalidad y desde los liderazgos conseguidos por figuras como como en el caso suyo o tuyo o de Sitchell o de Bordes en fin puedes decirme tú Juan si no si no si tú lo haces tú porque todo el mundo sabe que somos amigos pero no significa que no te haga preguntas difíciles espérate no más la que tengo guardada para el final está muy bien mira yo creo que una plataforma importante que se hizo dentro de los centros de estudio de oposición fue esto que se llamó la plataforma desde las comunas de nuevo porque en una lógica de futuro corto la pregunta es cómo mejora tu vida cotidiana y eso se hace desde las comunas desde los barrios desde allí hay una solución que se puede después amplificar a nivel nacional pero tiene que haber este como relato llamémoslo así que es la típica discusión entre la derecha si tenemos o no tenemos relato yo no creo en los mega relatos yo creo que eso están en copeta retirada tiene que haber un marco de convicciones que diga que las personas sepan qué es lo que te vas a hacer como dónde está demarcada la cancha y yo creo que eso en Evelyn Mateis existe esa certeza y por tanto más bien se traslada luego entonces en el qué y el cómo pero esa plataforma desde las comunas es una donde Evelyn Mateis tiene una ventaja como candidatura digamos porque demostró que se puede hacer demostró tener su experiencia política como diputada como senadora como ministra y como alcaldesa entonces ese ese bagaje es súper importante hoy día en un mundo que se ve como nuboso hacia adelante como que no no sabemos estamos como a ciega en una pieza oscura entonces necesitamos una luz de esperanza y de expectativa de que las cosas se pueden hacer bien entonces creo que esa es una muy buena plataforma para sostenerlo pero la alcaldesa Matei por ejemplo termina el 6 de diciembre y después viene enero, febrero, marzo que empieza de nuevo la discusión como más presidencial abril eventualmente inscripción en primaria o sea falta demasiado rato ya pero eso mirarlo como un poco de arriba yo estoy pensando desde a ver desde lo cotidiano lo cotidiano es que no sé la UDI no es capaz no es capaz de coordinar una respuesta y fijar una posición más categórica digo comunicacional caso caso Pacaya y y se entrampan durante días y no son capaces de definir una posición respecto de un tema que es delicado luego viene Caso Hermosilla y Chauvic y están semanas discutiendo sobre si respaldarlo o respaldarlo si viene cierto o no menos cierto y pasan dos semanas hasta que deciden en una cuestión binaria a quien rescatamos a Abilín Matei o a Chauvic porque el tema a Chauvic le está pegando a Abilín Matei a eso me refiero cuánto 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 más debería ordenarse la derecha si quiere cuidar ese liderazgo porque pareciera que no como que todavía no lo entienden tanto así o sea vimos a Abilín Matei bajar en la encuesta y la única razón por la cual uno podría asumir que bajó la encuesta es efectivamente la incapacidad del entorno de cuidarla frente a un tema controversial el caso Chauvic pasó a tercer plano después del caso Gonzalve y vaya a saber uno el caso Gonzalve cuando pasa a tercer plano no quiero saber ni por qué con qué nos vamos a encontrar pero a ver yo creo que las épocas electorales obviamente que también ayudan al desorden en el sentido de que hay mucho incentivo a generar diferenciación y a veces esa diferenciación es por las razones equivocadas entonces yo creo que no es posible sostener bien la candidatura de aquí en adelante si es que no hay un proyecto unitario dentro de Chile vamos pero de nuevo también hacia sectores de centro y también con al menos con buena comunicación y diálogo con el partido republicano y eso es algo que nos dicen las personas prácticamente todos los días cuando uno está en la calle únanse pónganse de acuerdo ahora ¿qué significa eso? significa que es perfectamente legítimo que existan miradas distintas pero que se dé de nuevo dentro de una cancha dentro de un horizonte en el cual las personas les permita pensar qué es lo que viene entonces si nos vamos a empezar a dedicar a pegarnos entre nosotros bueno esa es la mejor forma de regalar la elección digamos futura o dejarla al completo va y ven entonces para los partidos esto es muy importante probablemente creo que Belín Matei va a tener que asumir un rol más preponderante dentro del ordenamiento de Chile vamos que es difícil es difícil porque son partidos que están en el día a día en el congreso en otras peleas que son distintas a las de nuevo del mundo local municipal que tiene que ver más con la vida cotidiana de las personas ese liderazgo ordenador es algo que el presidente Piñera tenía que evidentemente con su partida queda ese vacío y es imposible que lo reemplace una sola persona porque nadie ha sido dos veces presidente digamos de la centro derecha pero creo que sí va a ser necesario que en adelante Belín Matei que ya había hecho varios esfuerzos en ese sentido de ordenar a al menos Chile vamos también que tiene grandes vínculos con los partidos como Amarillo y Demócrata siga haciendo esas gestiones que puede ser súper desgastante pero que son muy necesarias para entregar certezas y que las personas digan ya ok vamos a darle entonces la oportunidad a esta coalición porque creo que no sólo por los problemas del actual gobierno sino que también porque quieren que haya un cambio en vista de esas propuestas en vista de esas certezas que te mejoren la seguridad tu empleo tu salud la educación de tus hijos una mirada hacia el medio ambiente con una lucecita de esperanza porque de lo contrario es imposible hoy día lo que se ve es como desesperanza que es lo peor para la democracia así que yo creo que al menos nosotros ayer lo dijimos en la noche en Providencia se eligió la esperanza se eligió mantener la vida buena que existe en Providencia y eso significa una gran tarea ¿qué se eligió Jaime Belorio en Las Condes? dirías tú ¿qué elecciones se pueden sacar del episodio de Las Condes? bueno yo creo que Las Condes estuvo en el foco del conflicto hace rato y por tanto ahí las personas escogieron dentro de esa como me encanta la palabra tole tole dentro de esa pelotera claro había como un desorden generalizado y yo creo que se está por ver cómo va a ser esa gestión porque no hay ninguna duda que los vecinos de Las Condes como los de Providencia como los de Ñuñoa como los de Santiago son muy exigentes en cómo se da la prestación de los servicios municipales y en que hay otros temas que nosotros hemos tocado en esta misma radio los casos de corrupción los casos de abuso de poder son brutales y afectan a todo nivel pero también afectan cuando afectan a la vida cotidiana del ciudadano dicen ya basta entonces creo que en la campaña de Las Condes fue una que los temas nacionales influyeron porque fue una campaña con foco nacional y bueno vamos a ver cómo salga esa gestión a nosotros nos va a tocar trabajar con Las Condes porque tenemos un borde un límite digamos que compartimos bien largo que todo tobalaba digamos y ciertos sectores que son importantes para mejorar la seguridad por ejemplo en los entornos de la estación tobalaba y el costa de la center pasan alrededor de un millón de personas todos los días y eso significa que se generan ciertos ciertas incivilidades ciertos problemas hay una parte del canal San Carlos entre el costa de la center y probablemente Carlos Antunes que hoy día no entrega un valor ecosistémico y por tanto uno debiese tratar de generar un parque ahí etcétera o sea me toca trabajar harto con Las Condes en materia de seguridad pero también en temas urbanos queremos hacerlo así que vamos a tener que hacerlo con la nueva alcaldesa pero no tengo duda de que todos los vecinos y vecinas de todas las comunas van a estar con ojo bien crítico sobre cómo hacemos nuestra tarea ¿Cuánto termino con esta pregunta Jaime del Olio? ¿Cuánto voto hormonal hubo por Jaime del Olio? Que una candidata dijo que hubo voto hormonal por Tomás Boanovic fue una contrincante decía que que si ganaba era un voto hormonal ¿Hubo voto hormonal por Jaime del Olio? Mi señora votó por mí así que me imagino que sí Bien qué buena noticia No sé porque yo creo que hubo nosotros hicimos una campaña bien bonita bien propositiva que yo creo que fue cercana que apuntó a esas cosas que las personas quieren mantener de provincia pero también con las que sueñan y ver los distintos problemas cómo poder solucionarlo así que feliz de este triunfo como decía una gran responsabilidad porque fue una gran votación así que aprovecho también de agradecerle a todos los vecinos y vecinas a todos los dirigentes que nos ayudaron y también a mi equipo que se ha sacado la mugre digamos durante todos estos meses y a mí no me da para tenerle esas esas calugas porque tengo cuatro cabros así que no necesitaría otro otro esfuerzo Oye pero si el que se embarazaba no eras tú no seas fresco pero si mi señora está mucho mejor que yo podrías tener todas las calugas que quisieras si tú no te embarazaste es verdad es verdad mala chiva perdóname pero es mala la chiva no si yo lo decía por el tiempo que requiere tener cuatro muchachos eso sí te lo creo preciosos que son muy intensos y que me han acompañado también además durante todos estos días así que hoy día hoy día los dejé sin ir al colegio estaban felices anoche porque se acostaron como a la una y media de la mañana igual que yo así que es parte de esta celebración que tiene que ver con lo familiar ¿no? porque cuando uno está en política involucra también a su familia por supuesto y ellos a veces no lo escogen así que también les agradezco enormemente su compañía Jaime Belolio electo alcalde de Providencia muchas gracias por venir esta mañana a Radio Infinita muchas gracias a ustedes un abrazo a todos los que nos escuchan gracias Jaime un abrazo gracias a todos los que nos escuchan